bienvenidos a aquí los amigos volvemos con una nueva dap esta vez será otra de tron estamos hablando sobre blaze economy me ha llamado la atención y decidí hacer vídeos sobre esto primeramente porque no se juega contra la banca digamos contra los que crearon el juego sino contra otros jugadores y así eliminamos el riesgo pues de que puedan tocar o manipular de alguna manera nuestras apuestas en esta plataforma tienen varios juegos más más sin la máquina kings los reyes y batallas en la de machine primeramente tendrían que apostar si en tron apostando en high o en low apostando en grande o en pequeño dependiendo del número que salga ganaríamos unos puntos de blades de de blaze conforme nuestra apuesta si apostamos en high es número es mayor de 50 recibiríamos más puntos de blaze que si lo ponemos en low y si lo ponemos en low y sale un número más pequeño 50 pues igual después ya se podrían comprar los puntos de blaze y no haría falta apostar sólo con hacer una apuesta ya pueden comprar los puntos y venderlos al mercado que a este instante comprarían uno como a 0 3 y ahora mismo se venderían a ser 97 pero aún tengo 11 horas 31 para venderlo así que esperaré un poquito más y nada más suba lo vendo aquí podemos verla si bajo un poquito podemos ver la historia aposté el low y salió un 69 y después aposté luego otra vez salió un 37 y si gané a 117 mil puntos cuando antes gané la mitad vemos que mis puntos activos son 271 mil y de los 200 que ya le metí tengo 265 tron si vendo ahora claro si me espero 11 horas más ya veremos si los venden o no vamos a pasar a kings en kings ya le he hecho un reto a una persona que había aquí antes que se llamaba react ball le di a high salió un número más grande y así es como cogí el puesto de piedra aquí mismo y con los 100 que aposté gané 75 tron y unos puntos de blaze también los puntos de blaze son los dividendos que ustedes cada 24 horas recibirán miran esto los tengo que congelar para recibir los dividendos diarios yo acabo de empezar en esto así que los dividendos que me vendrían diario es algo 0,009 pero acabamos de empezar ok en batallas que es el que no he enseñado aquí podrían jugar contra otros jugadores que hay empezar una batalla con mínimo 100 tron y competir contra otras personas y en contest las personas que más 13 les salga en las apuestas ganan 3.333 tron más 100 blaze digamos si te sale 33 13 30 y algo cuantos más 3 te salgan en las apuestas de aquí de la máquina más vas a ganar en esta encuesta digamos eso es como una curiosidad lo que han hecho aquí les dejaré los enlaces para este juego también los de telegram y discord ok también vamos aquí a ir aquí a account y aquí es donde tenemos en la máquina 65 tron que hemos ganado excluyendo los 75 más los puntos de blaze que he ganado en kings un saludito y que les vaya bien